Hola, mi nombre es Matías y les doy la bienvenida como cada semana a Curioso Arte. Para hablar del artista que trataremos hoy hay que estar algo familiarizado con la grasa y como verán después de las fiestas de año nuevo y navidad, algo familiarizado con la grasa que ha dado. Como sabrán por el título, el artista que nos toca ver hoy es nada menos que Joseph Beuys, reconocido artista alemán, que trabajó con varios medios como la escultura o la performance y como guinda de la torta participó del grupo Fluxus, del que lo más probable es que hablemos más adelante. El interés por las artes de Joseph nace a temprana edad, más precisamente en el negocio de venta de harina de su padre. Allí se dedicaba a coleccionar pequeños animales e insectos con los que montaba diversas exposiciones para sus amigos, que era un pequeño Damien Hiltz. En este contexto se cuenta que de niño construyó un laboratorio para realizar sus experimentos, costumbre que mantendría por el resto de su vida y que seguramente facilitó su labor artística en el futuro. Pero sin duda, el hecho que fracturó su vida y lo empujó al abismo de las artes visuales y a conocer las materias primas de su futuro arte, me refiero a la grasa y el fieltro, ocurrió durante la segunda guerra mundial. Joseph combatía en la Luftwaffe volando en un Stuka, pero el 16 de marzo de 1944, su avión se estrelló en los alrededores de una aldea de Crimea. Ahí, en su avión estrellado y en el inhóspito ambiente de la zona, estuvo a punto de morir congelado. Pero unos nativos tártaros se dieron cuenta del accidente y lo rescataron envolviéndolo en grasa y fieltro para mantener su calor. Situación que lo ligó fuertemente con estos materiales, adjudicándole conceptos a su obra más adelante. Por una parte, el fieltro se conceptualizó como un aislante tanto físico como emocional, mientras que la grasa ha sido un símil de la vida, cambiante e impredecible. Una vez terminada la guerra, Joseph decide dedicarse por completo a las artes, comenzando nuevamente a dibujar y pintar acuarelas. Más adelante, estudia escultura en la Academia de Düsseldorf, en la cual sería docente más adelante. Durante este tiempo, desarrolla una rica simbología, lo que lo termina por acercar a las oscuras corrientes del arte conceptual y del fluxo. Lo que desata una de sus primeras exposiciones individuales, Espectáculo en el Granero, y más adelante las que serían sus obras más conocidas. Por ejemplo, Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta, obra que consistía en pasearse por una exposición con la cabeza cubierta en pan de oro y miel, mientras entablaba una conversación con una liebre muerta, una performance que nos otorgaba, bajo mi punto de vista, un cuadro esquizoide que intentaba simbolizar una sociedad muerta a la que se le intentaba enviar un mensaje sin ésta ser capaz de procesarlo debido a su misma naturaleza. Una imagen que si te pones a aislar fino, nos habla un poco de la arrogancia recalcitrante y el mensaje de portadores de la verdad que suelen tener las obras de arte de este tipo. Pero sus incursiones en la performance no terminaron aquí, pues una de sus obras más famosas, que por supuesto veremos ahora, se titulaba Me gusta América y a América le gusto yo. Para realizar esta obra, Joseph viaja desde Düsseldorf a Nueva York. Al llegar al aeropuerto, el artista toma un callado de pastoreo y se envuelve en fieltro, material fetiche para él como vimos anteriormente, que simbolizaba un refugio para protegerse del mundo exterior. Después de envolverse, fue transportado en una ambulancia a la galería donde expondría el grueso de su performance. Es la que compartió habitación durante tres días con nada menos que un coyote salvaje. Durante este tiempo, los espectadores podían ver cómo el artista convivía con el animal. Le hablaba y le ofrecía diversos objetos con los que interactuaba. Incluso en algunas ocasiones se podía ver cómo el coyote tironeaba del fieltro con el que se cubría Joseph, imagen de la cual quedaron algunas postales como podrán ver. Finalmente, en el último día de la performance, el artista abrazaba al coyote salvaje, que ya a estas alturas se había acostumbrado a su presencia. Y te preguntarás, bueno, ¿esto tiene algún sentido? Bueno, personalmente pienso que se puede hallar un sentido a casi cualquier cosa si lo buscamos con ahínco. ¿Pero qué significado tenía esto para el artista? Esta obra intentaba representar la eterna confrontación entre la cultura y el progreso contra la naturaleza y las tradiciones. Una confrontación entre dos lenguas, aullidos y palabras, instintos y racionalidad. Una confrontación inevitable que daba paso a un entendimiento mutuo, un encuentro entre culturas. La obra en sí era una manera de mostrar a Estados Unidos y su confrontación con sus pueblos nativos. Como buen miembro del movimiento Fluxus, para Joseph todo ser humano es un artista, y cada acción que realiza es una obra de arte en sí misma, pues para Joseph estas eran efímeras como de la vida misma. Me imagino que debido a esta visión también su inclinación hacia el performance. Pero lo cierto es que bajo esas premisas el arte se desvirtúa a tal punto que cada acción es arte. Y si todo es arte, el arte en sí no existe. Y como resultado tenemos el arte conceptual de la actualidad. En relación a este artista y su obra, yo me quedo con la reflexión del historiador Wilfred Wiccan, quien contaba. En el arte de Beuys existe una fealdad intencionalmente provocativa, que nos impide ver estas piezas como parte del término tradicional de arte. Pero todo pueblo tiene los artistas que merece o necesita. Y bajo esta lógica, hemos de sorprendernos realmente, de que después de las imposiciones del régimen nazi, un hombre regrese de las garras de la guerra y se dedique a crear un arte de estética tan sucia, que su arte no entre en contacto nunca con la belleza que cruelmente había sido pervertida. En ocasiones absurda y fea, la obra de Joseph nos habla de la humanidad por medio de materiales de desecho, objetos reciclados o animales muertos. De esta manera, él nos intenta transmitir su visión de la humanidad cansada, deshecha y muerta. Donde obras que no destacarían entre los escombros de un basural son expuestas desnudas y efímeras, tal cual la vida misma del ser humano. De esta manera, él busca darle una nueva dignidad a los desechos y dar una nueva utilidad a lo ya usado, dando esperanza al hombre de encontrar su sentido y presentándonos su visión crítica a la sociedad consumista. Y ya dicho esto, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que detrás de la obra de este artista alemán podemos hallar un sentido profundo o es solo un paso más para degenerar el concepto de lo que consideramos arte? Si ya respondiste a esta pregunta, me despido y te deseo una gran semana. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like. Para más contenido como este, suscríbete al canal. Y nunca olvides, la curiosidad es el primer paso para el conocimiento. Gracias por ver el video.